Este proyecto surge a través del Convenio Nacional MBGI, que es un convenio entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura y promueve prácticas silvícolas de manejo forestal que incrementan la productividad ganadera, manteniendo y conservando los servicios ecosistémicos. Es un proyecto que tiene una territorialidad importante y acá lo canalizamos a través de modelos de estimación de producción de biomasa leñosa y productividad forrajera para incrementar los índices productivos de ganadería. En base a esto se trabaja con sensores remotos para poder darle más territorialidad a los trabajos que se realizan acá en el campo de Intatravelling y tenemos un sitio de validación en la zona de Aldealas Pampas, al sur de acá de la cordillera chubutense. En esa zona se está promoviendo en este momento validar todos los modelos estimados acá y con los sensores remotos se logra trabajar a nivel de todo el territorio de la provincia de Chubut de bosque andino, principalmente enfocado en el ñire, que es la principal especie abocada al MBGI y con esto logramos llegar al sector productivo mediante ajuste de carga ganadera, mantener servicios ecosistémicos y lograr mejorar la producción de leña. La provincia de Chubut tiene actualmente unas 460.000 hectáreas de bosque de ñire, de las cuales 260.000 aproximadamente son viables de ser trabajadas con este sistema integrado de manejo. El territorio se canaliza a través de los grupos de cambio rural, que son varios en el bosque andino patagónico, y por otro lado tenemos proyectos de manejo de bosques de la ley comunitarios, que se trabajan con los municipios, las comunas rurales, que es el caso de la comuna rural Atilio-Biglione. Gracias por ver el video.